Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. En la cápsula del día de hoy les voy a dar algunas claves y consejos para organizar eventos virtuales. Y es que bueno, en las actuales condiciones todavía no nos es posible hacer eventos presenciales con todas las libertades que teníamos antes de la aparición del COVID. Así que todos los eventos actualmente se están realizando de manera virtual y mi primer consejo si tú quieres comenzar a realizar eventos o ya los estás haciendo y quieres mejorarlos lo primero que tienes que saber es que para hacer un evento y que tenga mucho éxito lo tienes que hacer relevante, relevante para la gente y los asistentes. Ya que actualmente estamos saturados de eventos online en todas las plataformas por lo cual tienes que tener muy en cuenta la manera en la que formulas el nombre del evento. Ponle un nombre que a la gente le parezca atractivo y que le den ganas de asistir al evento. Otro consejo es que elijas la duración adecuada para hacer tu evento. Aunque estemos en confinamiento o semi-confinamiento, la gente sigue estando ocupada, está trabajando desde casa. Los expertos recomiendan no hacer eventos virtuales más largos de 60 minutos. Y también nos dicen que los eventos que duran 30 minutos son los que tienen una mayor participación de los asistentes. Otro consejo para los eventos virtuales es elegir bien la plataforma que vas a usar. Por ejemplo, si la cantidad de asistentes que estás planeando es menor a 100, puedes usar Zoom que es muy fácil de usar y que es gratuita. Ya si necesitas una plataforma para una audiencia mayor, pues tenemos YouTube, Live o tenemos Twitch. Estas plataformas te permiten hacer un evento en vivo para tantas personas como necesites. Y también no te olvides de Instagram Live, que Instagram tiene la ventaja de que envía una notificación al teléfono de todos tus seguidores al momento de que va a comenzar el evento. Otra recomendación es que trates de involucrar a todos los asistentes. Esto, por ejemplo, lo puedes lograr con la plataforma Zoom, que permite que los asistentes tengan también su cámara encendida. Y otro consejo es que tengas un equipo para estar preparado para cualquier problema técnico que pueda surgir. Es importante estar preparado y no estar organizando el evento online tú solo, sino que tengas una o dos personas que puedan darte apoyo en caso de que algo salga mal con los ordenadores o con la conexión a internet. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora volvemos a cabina con Toño Muñiz y más mexicanos por España. Hasta la siguiente semana, amigos.